Y yo digo, ¿sabes qué? Le hicieron un favor, ¿eh? No, yo creo que fue mucho para reivindicar su imagen y buscando ser en el mercadotecneo populachero de este de Si nosotros te papapachamos, son una nueva generación y todo eso O sea, toda esta historia de entendemos cuando estás mal y todo Si está mal, o sea, se siente presionada con 50 millones de dólares Eso díselo a una persona que tiene que ir a trabajar dos turnos, duerme poquito, tiene que ver a sus hijos y todo Señorita Naomi Osaka, le están haciendo muchos favores y créame que la presión que va a tener en Japón Por ser los olímpicos va a ser mucho más fuerte, así que agárrese un antidepresivo y tranquilices No, yo no minimizo ese tema, ¿eh? Aquí lo dijo Rol, cancelenlo, pero El ratón nunca se equivoca Y Disney sabe perfectamente lo que hace con ESPN y los movimientos deportivos que logra Está yendo por la historia del momento Claro, con la historia del momento Yo no creo que sea la La atleta del año La atleta femenina del año, creo que En expectativa, si hubieran ocurrido los Juegos Olímpicos Iba a ser la atleta de este año, Simone Biles Es una mujer que es sumamente dominante en su disciplina Me encanta la idea de que sea afroamericana en las Olimpiadas y creo que este año va a ser la apoteosis Y si bien lo vimos en Río, ahora va a ser completamente el año de Simone Biles Ya que le entramos a los ESPN, les menciono a algunos ganadores, me dicen que opinan Este, el tema del deportista mujer, bueno, Naomi Osaka, yo creo que tampoco estoy de acuerdo El tema Tom Brady, mejor deportista hombre Tampoco ¿A quién lo hubieran puesto por ahí? No, no, Jokovic Puede ser Jokovic, puede ser Este, y no me voy a dejar ir por el partido del día de ayer Hasta ya ni lo puedo poner en la pelea Podría haber sido porque 2020 fue su MVP Claro Sí, correcto Claro, y está cargando una franquicia Perdedora Este, con poco talento Porque tiene poco talento alrededor Este, yo creo que hubiera sido algo De 2020 también puedes haber puesto a Mookie Betts Que llegan los Dodgers Que eran campeones Es un tipo que, ¿cuántas veces ha sido guante de oro? Produce, está en todos lados Es más, hasta Lebron Lebron pudo haber sido Porque carga al equipo de los Lakers Pero no solamente carga a los Lakers Sino socialmente Con su movimiento, impacta Creo que lo de Tom Brady fue una salida muy fácil Y no creo que fue lo más correcto Desangelado también ahí su speech A distancias de su casa Como de costumbre Pero bueno El Jimmy B. Howard Si lo quiero mencionar Este tipo que se llama Chris Nickich Con síndrome de Down Primer corredor de Iron Man No somos nada No somos nada Somos un montón de excusas Este tipo creo que ya es escritor Es productor Tiene un Iron Man Y da un speech también motivacional increíble Vale la pena ver su historia Chris Nickich El tema de Atleta Revelación La Melo Ball También se van un poquito por la juventud Es un tipo que la NBA está vendiendo bien Pero creo que más hacia el futuro El mejor juego del año UCLA contra Gonzaga En el Final Four Fue un juego emocionante Último segundo La mejor jugada El tema de Hale Murray De los Arizona Cardinals Pasea de Andrew Hopkins En su momento fue sonado No sé si había tal vez algo más Yo Bueno Por como jugada Y pelear la pelota arriba Este No creo que Debería haber otro tipo De jugadas Que valgan más En el En la incidencia De un partido De una temporada Que pueda Que pueda marcar ¿No? Mejor equipo Los Tampa Bay Buccaneers Otra vez Nos vamos por la sencilla O sea Creo que tienen un gran cierre Pero no fueron el equipo Tan dominante Que tuvieron O sea Lo que les pasó Con Chicago Bears Yo me hubiera ido Por los Dodgers Fue más dominante De lo que pudieron Haber tenido Los mismos Lakers Quedaron en primer lugar De la liga Exacto En el 2020 también Pero me hubiera ido Me hubiera ido Por los Dodgers Además porque Rompen una sequía De muchos años Este Porque Matan sus demonios Y Y vuelvo A una salida rápida Por parte De los premios ¿No? Creo que también le ha ido Mucho a Tampa Bay El hecho de que haya sido En febrero O sea Todavía es más pronto De lo que te estás acordando Octubre El verano Y todo lo que Claro Después le dan Un premio ahí De consolación El mejor momento De campeonato Son los Dodgers Por todo el tiempo Que había pasado Y le llevan El premio Colegial El mejor atleta colegial De Bonte Smith Y luego Wide receiver De las águilas Este Heisman A mí no me acaba Por convencer Creo que En lo colegial Está bien Pero pues bueno Lo que pasa Que fue una temporada En el colegial Tanto en el básquetbol Como en el Bueno en el deporte En general Con Pocos highlights Con poco Momentos Y el muchacho Al final Es algo Sobresaliente Para ganar Al Heisman Porque hay que recordar Que con el tema De la pandemia Empezó tarde Todo ese tipo De tal No hubo Jamar Chase Por ejemplo Que le pudo haber menguado Y hubo muchos Tipos que se sentaron Por ahí Mejor jugador De NBA Stephen Curry ¿Por qué? En los 20 No jugó No Se convierte En un tema De popularidad Pues creo que sí Mike Trout Que ha estado Lesionado Esta temporada Igual Juego de estrellas Como titular En el centerfield Mejor jugador De MLB Shohei Otani Ahí sí El año pasado No estuvo Pero el año pasado El año no jugó Pero este año Pero este año Te lo están valiendo O no Esa es la duda Nadie entiende O sea ¿Cuáles son los parámetros Que hay para este? Vuelvo otra vez Al tema de la popularidad ¿No? Hoy Otani 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 Lo va a saber En su participación Y seguramente El rating de televisión Ahí va a generar El pico más alto ¿No? Y de Japón Mejor jugador NFL Tom Brady Mejor jugador de fútbol Cristiano No me digan Que Tom Brady Es el mejor Cristiano Cristiano como un de fútbol Si el tipo con la Juve Pues no ganó la liga Este año No quedó Mbappé Y el centro delantero De bueno Del Bayern Y Llandovski Llandovski O sea Perdónenme Ese es No se entiende Ya es más Ya no juego Ya no No creo que Eran desangelados Desde el inicio Muchos altletas No iban a ir ¿Qué es lo que hicieron? Pues vamos a poner Los más populares Para que la gente Nos voltee a ver Pero yo creo que Ni siquiera fue tendencia O sea Es algo muy Muy equivocado Creo que Dan Bandazos Creo que la gente Realmente no les No les No les respondió bien ¿Sabes qué? Lo más importante De esto que el No les respondió bien No les respondió bien